La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos y hermanas, iniciamos hoy, lunes, 8 de enero, el tiempo ordinario, primera semana del tiempo ordinario. No confundir ordinario es un muestro que no tiene importancia jamás. La iglesia celebra durante el año tiempos fuertes. Hemos terminado un tiempo fuerte, un ciclo fuerte de Navidad, que prepara el viento. Luego ya en febrero entramos en cuaresma, que prepara la Pascua. Y luego tiempo ordinario, donde la iglesia continúa con el tiempo, celebrando los misterios de Dios. Celebrando el misterio de los misterios que tenemos aquí en la tierra, que es la Eucaristía. Entonces, ordinario no es como algo que no tiene importancia. Es algo ordinario, eso no tiene, no, no, no. Ordinario es que no pertenece a los tiempos fuertes. Y la iglesia continúa avanzando hacia la consumación de la historia, donde Dios será todo en todo. Hermanos, hermanos, hoy quiero iniciar con ustedes un tema importante para ayudarnos y seguir creciendo. Se trata, hermanos, hermanas, del tema de la vida sobrenatural. La vida sobrenatural tiene muchas semejanzas con la vida sobrenatural, con la vida natural, perdón. Por ejemplo, la vida natural tiene un inicio, la vida sobrenatural tiene un inicio, la vida natural tiene un desarrollo, la vida sobrenatural un desarrollo y una plenitud. Pero la gran diferencia es que la vida sobrenatural no muere. La vida natural, envejecemos, morimos, esto no pasa en la vida sobrenatural, no muere. Porque la vida sobrenatural, hermanos, hermanas, es la vida de Dios en nosotros. La vida sobrenatural es la vida de Dios en nosotros. Dios, ¿dónde inicia la vida sobrenatural? Inicia en el bautismo, hermanos, hermanas. Y en el bautismo recibimos siete dones. Recordemos que el siete simboliza la plenitud. El siete simboliza la totalidad. El siete simboliza la perfección. Recibimos siete dones. El primer don, hermanos, hermanas, que recibimos en el bautismo es el más importante. Es el Espíritu Santo y es el más importante porque se trata de una persona divina. Recibimos el Espíritu de Jesús, el Espíritu del Padre. Primer don. Segundo don, hermanos, hermanas, el perdón de todos nuestros pecados. Tercer don, recibimos nuestra condición de hijos de Dios. Cuarto don, la inocencia primordial de Adán y Eva, la recibimos. Esa inocencia que tenían Adán y Eva antes del pecado, la recibimos nosotros. El quinto don es la victoria sobre la muerte. El sexto don, se nos abren las puertas del cielo. Y el séptimo, nuestra pertenencia al nuevo pueblo de Dios, que se realiza y se constituye en la Iglesia Católica. Hermanos, hermanas, en el bautismo comienza nuestra vida sobrenatural. Recibimos la fe, recibimos la esperanza, recibimos el amor, las tres virtudes, los tres órganos fundamentales de la vida sobrenatural. La fe, la esperanza y el amor. La misión nuestra luego es desarrollar al máximo, hermanos, hermanos, esta vida en germen que recibimos en el bautismo. Luego seguiremos hablando, ¿verdad?, del crecimiento de nuestra vida sobrenatural. Pero quiero dejarles una tarea importante, hermanos, hermanos. Recuerden que nosotros queremos en esta escuelita es crecer en santidad, crecer en espiritualidad. Y ya en el bautismo recibimos nuestra espiritualidad de la afiliación divina. El tercer don le recibimos a nuestro ser hijo de Dios. En el bautismo se realiza, hermanos, hermanos, el nuevo nacimiento. La tarea es que cada uno de nosotros, yo suelo hacerlo, y ya ahora quiero hacerlo con, no dejar de hacerlo nunca, vivir, celebrar el día de nuestro bautismo. Puede ser pasar la noche entera en la vigilia, doce horas de oración, la noche entera, o bien durante el día, mañana y tarde, hacer un día de retiro. Aquellos que trabajan, que cuando ese día, trabajando, bueno, tratar, como ya sabemos el día del bautismo, tratar de pedir ese día, hablar con los jefes, ese día. Si no nos dan ese día, entonces buscar un día cercano, un domingo cercano o un sábado cercano, donde podamos hacer ese día de retiro, pero es sumamente recomendable, hermanos y hermanas, celebrar el día del bautismo oral, para que esa plenitud de gracia que recibimos en el bautismo aflore a la conciencia. Hermanos y hermanas, en el bautismo está la iluminación. En el bautismo decir, es todo. La vida mística, en su nivel más elevado, está en germen en el bautismo. Si debemos, hermanos y hermanas, tomar esta tarea espiritual, celebrar el día del bautismo, pasar la noche entera en la oración de Dios, o bien mañana y tarde desde el día, preferiblemente en ayunas y ya luego en la cena, una buena cena, porque celebrar la fiesta. Entonces les recomiendo eso, hermanos y hermanas, para ir creciendo y desarrollando al máximo nuestra vida sobrenatural. Es la vida de Dios en nosotros, hermanos y hermanas. Es la vida de Dios en nosotros, la vida sobrenatural que se inició con el bautismo. Bien, hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia, no hay tiempo para perder el tiempo y desarrollemos al máximo la vida sobrenatural. Vamos a hacer hoy, de hecho, nuestra Letanía de la Constelación de Amor, dirigida al Padre, pidiéndole que envíe su Espíritu Santo para que despierde en nosotros la vida sobrenatural. Adoremos a su Hijo amado. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hagamos, hermanos y hermanas, nuestra Letanía de la Constelación de Amor, dirigida al Padre Eterno, respondemos, envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, San José y mi ángel custodio. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, por la intercesión de los doce apóstoles de Jesucristo, tu Hijo amado, y de San Pablo apóstol. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Lucas Evangelista, Santa María Magdalena, Santa Marta y San Lázaro. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abba. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Pío de Pérez de China, San Juan María Vierney y San Serafín de Sarove. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Juan María Vierney, San Juan María de Ligorio y San Luis Gonzaga. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Mártir. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz y San Juan Bautista. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Basilio Magno, Santa Rosa de Lima y Santa Faustina Kowalska. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Martín de Pórez, Santa Faustina Kowalska y Santa María de Jesús Crucificado y Santa María Goretzín. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Moisés y de San Elías Profeta. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa María, de San José, de mi ángel custodio, de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de mi ángel custodio, de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía a tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Ave, bendito, Yaradá. Ave, bendito, Yaradá. Ave, bendito, Yaradá. Ave, bendito, Yaradá. Dios te salve María, llena aire de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la indecisión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, intercede por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, Ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta Tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad. Amén. 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 Amén.